El defensa internacional francés del Bayern Múnich, Lucas Hernández, condenado por no haber respetado una medida de alejamiento impuesta tras una pelea con su pareja, tiene hasta el 28 de octubre para entrar voluntariamente en prisión, salvo si su recurso es aceptado, informó este lunes la justicia española. Convocado en un principio para este martes por un tribunal en Madrid para notificarle la orden de encarcelación, el jugador de 25 años se presentó a las 11.30 de la mañana de hoy lunes de forma voluntaria un día antes, así lo explicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la capital española. El plazo de 10 días para la presentación voluntaria en prisión expira a las 24 horas del próximo jueves 28 de octubre, detalló el tribunal. El campeón del mundo del 2018 y ganador de la Liga de Naciones con los Blues contra España hace una semana recurrió su entrada en prisión, pero falta ver si su petición tendrá una respuesta favorable y si es antes del 28 de octubre. Para evitar su ingreso a una cárcel, precisó a la agencia AFP una fuente del tribunal. Lucas Hernández y su compañera Amelia Lorente fueron condenados por violencia conyugal en febrero del 2017, a 31 días de trabajo comunitario y a mantenerse alejados y sin comunicación durante seis meses por un caso de violencia conyugal mutua. Solo cuatro meses más tarde, ya reconciliados, el jugador y su pareja fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid cuando volvían juntos de un viaje a Estados Unidos. El futbolista fue retenido unas horas antes de ser puesto en libertad, mientras que Lorente no fue detenida porque todavía no se le había comunicado formalmente la orden de alejamiento. A raíz de este episodio, Lucas Hernández fue juzgado y condenado en diciembre del 2019 a seis meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento dictada en febrero del 2017. Un portavoz del Tribunal Regional Superior de Madrid defendió la orden de encarcelación en una entrevista la semana pasada al diario alemán PIN. Hay dos condenas por violencia doméstica y una tercera por violación de la sentencia. Es una infracción muy grave, declaró Luis Salas al diario alemán. ¡Gracias!